Bueno, buenas tardes, bienvenidos un martes más a nuestras tertulias UR, aquí en el restaurante Pastrana de Vallecas, como cada martes no faltamos a la cita, llueve, truene, haga frío, haga calor, sea verano, invierno, aquí estamos siempre y muy contentos, sobre todo hoy, después de un fin de semana especial, un fin de semana en el que se ha vuelto a subir a lo más alto del liderato del radio vallecano, que no se cae de ahí, que está arriba, que promete que queda poquito y que la verdad es que los cuatro partidos que quedan de liga aparecen y van a pintar muy intensos y muy bonitos para este radio vallecano de Michel. Como siempre, daros las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de las redes, siguiéndonos, ya sabéis, en directo, esperamos vuestros comentarios en redes sociales, en Twitter, en Facebook, preguntarnos lo que queráis para nuestros protagonistas, estamos para responder cualquier tipo de duda o pregunta que queráis o comentario. Y bueno, vais que hoy tenemos una mesa un poquito distinta, que no está mi compañero Javier Bonet, pero manda la actualidad, y es que a las cinco y media va a estar Javier Bonet cubriendo una rueda de prensa que da el presidente Raúl Martín Presa, que tiene algo que comunicarnos, parece ser que tiene que ver, bueno, no vamos a decir nada porque se supone que no lo sabemos, es secreto y atentos también porque lo vamos a contar en directo en nuestro canal de YouTube, así que somos ya como una televisión, haciendo un directo aquí en Facebook, haciendo también un directo en YouTube, contando todo, allá donde haya noticia, allá donde esté el radio vallecano, también está unido el radio contándolo. Bueno, eso será por un lado, si hay algo muy importante que destacar allí, nos contará nuestro compañero, y le meteremos en directo también para que nos cuente la última hora de lo que está pasando, y qué es eso, no sé si serán las entradas de Córdoba, alguna promoción o algún acontecimiento que quiera contarnos el presidente. Bueno, que me lío yo, sin más dilación vamos a presentar a nuestros dos invitados, por un lado Nacho Herrero, periodista, compañero, rayista, seguidor, y que tiene un canal de YouTube muy interesante, Nachman VK, ¿verdad? Eso es. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor estar aquí, espero estar a la altura de todos los invitados que han estado en esta misma silla, y la verdad es que, como tú dices, estamos contentos. Ha sido un viaje largo a Granada, ha sido una paliza de horas, mal tiempo, también mal trato por parte del Granada, pero bueno, al final ha merecido la pena, tres puntitos más, nos acercamos al ansiado ascenso y cuatro partidos quedan, yo estoy como un flan. Vamos a hablar de todo ello, Nacho, porque como dices, estuviste allí en Granada, viajaste a Granada, padeciste los kilómetros y padeciste los horarios de la Liga un lunes, que era un partido que, dime tú, si hubiera sido un sábado a las cuatro de la tarde, un domingo a las cuatro de la tarde, habría sido tremendo, ¿verdad? Sí, la verdad es que gente que vive allí en Andalucía nos comentaban que estaba todo predispuesto para que hubiera venido casi 600, 700 aficionados del Rayo Vallecano, gente de la Federación de Peñas durante el viaje también me comentó eso, que habían atendido llamadas 400, 500 personas antes de que se confirmase el horario para saber un poco precios y desplazamientos, y bueno, pues oye, al final también en este modelo de liga que ahora mandan las televisiones, yo entiendo que es un partido muy interesante, probablemente el mejor de la jornada, bueno, a lo mejor el Zaragoza Sporting también era buena opción, pero ese se lo quedó otro canal, y oye, al final es, entre comillas, la tiranía de la televisión, y yo lo tuve claro, en cuanto se anunció que el partido era lunes, que a lo mejor podía no haber desplazamiento, yo anuncié que yo iba a ir con mi coche si alguien quería venirse conmigo, al final hubo suerte, se organizó el viaje por parte de la Federación de Peñas, ahí estuvimos casi 200 personas, y la verdad es que mereció la pena. Bueno, vamos a hablar de todo ello porque tenemos una lista de temas, la verdad es que bastante extensa, muchos temas que tratar, muchos temas que abordar este martes, con mucha actualidad y con mucha intensidad de lo deportivo y en lo social siempre, ¿verdad, Nacho? Y bueno, también presentamos a Pedro Ontecillas, exfutbolista del Rayo de cada de los 80, segundo entrenador de Juan de Ramos y siempre ligado al Rayo Vallecano, ¿verdad, Pedro? Sí, así es. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nos cuentas que estás igual, muy metido en la actualidad, evidentemente, siguiendo el primer equipo, y quería preguntarte un poquito cómo estás viendo en lo deportivo el año del Rayo Vallecano de Michel, que tremendo. Pues sí, la verdad es que el equipo venía sufriendo un poquito una estructura muy retocada en los dos últimos años, con la salida de los dos directores deportivos, y bueno, ha habido muchos cambios, ha habido que ajustar plantilla, y en ese sentido Michel ha trabajado muy bien, ha sabido adaptarse a lo que tenía, a los cambios que ha habido, y muy bien, es un equipo que ha sufrido el año pasado, y ahora mismo está en la fase esa positiva, la está aprovechando, y tanto jugadores como cuerpo técnico lo están haciendo muy bien. Fíjate, voy a aprovechar lo que cuentas a Lilo, a ver si voy a tratar de hilar siempre que se pueda, para dar la bienvenida a Sergio Roseñado, mi otro contertulio hoy, que no está el habitual en esta silla, Javier Bonet, porque Sergio, bueno, bienvenido Sergio. Buenas tardes, un placer estar aquí. Y quería preguntarte precisamente, porque fíjate, tú que también sigues en la actualidad el primer equipo, hace poquito más de un año, el Rayo Vallecano está en puesto de descenso, a cuatro puntos de salvarse, y llega el salvador de Vallecas, Michel primero de Vallecas, que ahora mismo tiene el equipo en una racha, no sé si es inmejorable, porque probablemente se pueda mejorar, porque no tiene pinta de que vaya a perder este equipo, pero fíjate lo que ha cambiado en un año el Rayo Vallecano con Michel, ¿verdad Sergio? Sí, fue claro, porque además el equipo llegaba con Sandoval, con Maraja, con esa instabilidad deportiva, y la llegada de Michel fue crucial, empezó a ganar puntos, y la verdad es que hizo una temporada de ascenso directo, y si llega, seguramente si llega hasta desde el principio, probablemente la cosa hubiese cambiado, y el objetivo no hubiese sido el de pelear por la permanencia, pero bueno, al fin y al cabo, llegó cuando tenía que llegar, en un momento clave, y consiguió salvar el equipo, que fue lo más importante. Tengo muchos datos, muchas cosas de las que hablar, pero lo más inmediato es lo de ayer, porque estamos frescos, bueno, frescos precisamente no, ¿verdad Nacho? Porque nos tocó viajar ayer, ¿verdad? Sí. Viajamos, allí nos vimos también en Granada, viaje la verdad es que, bueno, cuatro horas es un poquito más, ¿verdad? Sobre todo la vuelta de noche es pesado, cuéntanos un poquito, como ya nos has dado alguna pista antes, ¿cómo viste el partido desde arriba, desde la grada? El viaje empezó fenomenal, como empiezan todos los viajes, la gente a tope de ánimos, la verdad es que es un viaje cómodo, es un desplazamiento que no es como el de Barcelona, que era 18 horas de autobús entre ida y vuelta, la ciudad es impresionante, todo el que hay de Granada sabe cómo te reciben allí, el ambiente que hay, la hospitalidad, y nada, bueno, el horario era un poco malo, sobre todo para el regreso, porque al final te ibas a plantar en Madrid 4 o 5 de la mañana, que fue así como sucedió, 5 y media, pero yo creo que al final con el resultado, esos 10 minutos que van del 60 al 70, se te olvida... Oye, pero fijaros, hablo ya a los tres, hablamos con Trejo, hablamos con Bebé en zona mixta, y los dos nos decían que en el descanso a Michel les había dicho algo, y le pregunté, oye, ¿pero qué os ha dicho Michel? Porque no sé si visteis un cambio de actitud en el descanso, sobre todo, Sergio o Nacho, ¿visteis algo en el...? Bueno, yo lo que vi fue un partido entre dos equipos muy ovalados, que daba la sensación un poco del que metiese ese primer gol, se iba a llevar la victoria, fue un poco un partido en la línea del Sporting, que también fue un partido muy competido, los equipos muy bien, muy sólidos en defensa, y al final daba esa sensación, ¿no?, que el que metiera el primer gol se iba a llevar los tres puntos, finalmente Bebé en una jugada, ya sabemos cómo tira Bebé, pues ni se lo pensó, y la clavó, y el radio al final se pudo llevar los tres puntos. Sí, la primera parte fue muy táctica, además Portugal debutaba en el banquillo del Granada, se veía que los jugadores enseguida que perdían la pelota replegaban a las posiciones, había un orden defensivo brutal, la pelea por las posiciones, sobre todo el centro del campo, Trejo, Unai, por el centro, al principio les costaba bastante entrar, porque había mucha acumulación de jugadores, y en bandas Bebé y en Barba no terminaban de encontrarse, y al mismo tiempo también, pues el Granada buscaba sobre todo la banda de Álex Moreno, que se veía siempre superado por Machís, por Cundé, por Ramos, que iban siempre a buscar esa banda, fue muy táctica, y yo creo que sí, en la segunda parte, algo debía decirle Schmitz, no sabemos el qué, eso se quedará en la intrahistoria del vestuario, el equipo en la segunda parte se liberó completamente, se volvió loco en esos diez minutos, Raúl de Tomás, en Barba, Trejo, estuvieron, bueno, y Unai, estuvieron espectaculares, y ahí fue cuando el rayo se llevó el partido, en esos diez, quince minutos, que fueron los dos goles, la de Tomás, que, vamos, si mete ese gol, se cae el estadio, y... Le ficha el Madrid, ya, y te da la Benzema, y... Ya da igual, estos cuatro partidos ya se va, se va Raúl de Tomás. No, pero, no sé si veis un equipo sólido, un equipo campeón, un equipo que, no sé, es el típico equipo, el típico Madrid de primera división o el Barça, que dices tú, haga lo que haga para ganar, porque lo hace bien, porque juega bien, porque tiene jugadores de calidad, y yo creo que ayer fue algo así, ¿no? El Granada lo intentó, como decía Sergio, en la primera parte, sube muy igualada, pero es que tienes esos futbolistas que desen... O sea, cuando tienes unos futbolistas así, Pedro, como Raúl, como Bebé, o como en Barba, en un estado de óptimo, es muy difícil, ¿verdad? Sí, la verdad, el equipo ha ido ganando a medida que ha pasado el tiempo, solidez, y luego tienes esos detalles que en una categoría tan igualada, pues te lo marcan. Te mantienes con un ritmo de juego aceptable, y siempre tienes esos jugadores arriba que en un latigazo, pues, te lo han enchufado, y en esta categoría, pues, eso es fundamental. Yo por eso digo que es una victoria de campeón, porque el Granada es un campo... Es cierto que está... Esto no está pasando por un buen momento, lleva a tres entrenadores, creo, tres, ¿no? Sí. Lleva a tres entrenadores, pero aún así sigue siendo un campo complicado, y es una división que es una competición muy, muy igualada, y por eso digo que es una victoria de campeón, porque al final acabó sacándose los tres puntos. Sí, yo le... Era muy complicado. Al hilo de lo que comentabas antes, cuando cogió el equipo Mitchell hace un año, un poco más de un año, se veía que era un equipo que por resultados, por juego, era un equipo, en mi opinión, era un equipo deprimido, se veía un estado de ánimo que no era el adecuado, y sin embargo ayer, lo ves en las celebraciones de los goles, lo ves en las celebraciones posteriores, lo ves en la unión, en las jugadas en las que a lo mejor se hace algún fallo, algún mal pase, cómo repliega el equipo, es un equipo que se le ve que es feliz. Sí, se ve que es un equipo más unido el año pasado. Y es que está unido y es feliz jugando al fútbol. Se le ve que puede pasar un mal momento, puede ser que el equipo rival te encierre, como pasó con el 0-1, que a lo mejor te aprietan, pero sabe sufrir. Y es feliz sufriendo incluso, por así decirlo. Y después, cuando marca, todavía se libera mucho más. Pero, ¿cómo se trabaja eso de la felicidad del equipo? Mira, todos en el fútbol son épocas, son rachas, son ciclos, y lo que estáis hablando de la cara que tenía el equipo el año pasado. El equipo venía de primera división y dando mala imagen, sinceramente. Siendo un equipo muy fácil de batir, entonces se encuentra en una segunda división, que tienes que estar arriba, no te salen las cosas, y yo creo que sobrevaloramos la plantilla. Yo creo que no teníamos tanto plantilla como esa. Es decir, el equipo tiene una dinámica negativa y a la plantilla le faltaban cosas. Le faltaban cosas. Entonces, es decir, el equipo tiene que tocar fondo para reactivarse. Y yo creo que es lo que pasó. Los equipos cuando tocan fondo, cuando se vienen abajo, pues se acaban los nervios, se acaba todo y ya toca quitarse esa presión. Y yo creo que es un poco así. Juntado con los retoques que se han ido haciendo y con esa subida de decir ya no puedo caer más, me quito las vergüenzas y los miedos y juego un poquito más a lo que es la segunda división. Y yo creo que el ciclo ha sido así. Sergio, quería preguntarte, ayer en el partido, ¿a quién destacas? Destaco, en primer lugar, me gustaría destacar a la pareja de centrales porque creo que están progresando en cada partido y ayer la posibilidad que mostraron fue bastante buena. Yo precisamente quería hablar, que me ha apuntado lo de Dorado, que pasa como muy desapercibido. Está ahí Dorado, siempre está, juega todos los partidos y es como el Beckenbauer de Vallecas. Y creo que es digno de un futbolista de su edad que siga rindiendo a este nivel, ¿verdad? Sí, la verdad es un jugador que por la edad a lo mejor sus limitaciones físicas las tiene, pero sin embargo tiene calidad, lee bien el juego, sabe cuándo tiene que entrar, cuándo no tiene que entrar y da seguridad al equipo. ¿A quién destacamos, Nacho? Yo, a mí me gustó bastante más, va, yo creo que el partido de Dorado fue correctísimo y como siempre, o sea, ese es en su línea, pero va ayer yo creo que dio un extra, sobre todo en la segunda parte, yo desde donde le vi, que era justo en la portería contraria donde estábamos, yo le vi sacar dos o tres balones por arriba, ahora sí que es verdad que al final en la segunda parte tuvo un par de fallos, pero en la segunda parte por arriba sacó dos o tres balones que eran de rematar ya los jugadores del Granada y empujar la bola, a mí me gustó más, va sin quitarle ningún mérito, absolutamente a Dorado, que fue un partido... Es curioso el caso de va, porque yo recuerdo el partido de Nasti de Tarragona, quedó justo muy marcado, la afición le marcó, le tachó como el gran culpable de la derrota y es increíble como se ha recuperado. Pues sí, quería preguntar por eso, ¿se ha sido justo con Va? Bueno, mira, va, te puedo hablar de yo, porque va, hace seis años que lo tuve yo prácticamente atado y nos los quitó el Oporto, lo conozco bien y lo conozco como es su actitud, es un jugador que si las cosas le van regular, le cuesta, entonces aquí vino con la pretemporada sin hacer, mucho tiempo, venía de Alemania, había terminado la liga hace dos meses, y él es un jugador que quiere llegar y quiere mandar y la verdad es que ahí un poquito yo también se le ha hecho la culpa a él, ¿no? Tuvo que poner más esfuerzo, más dedicación y un poquito esperar un poco su turno. Entonces es un jugador que tiene unas condiciones tremendas, ¿sabes? Y yo creo que lo que le pasó es eso, que él creía que estaba mejor físicamente de lo que estaba y no le salieron algunas jugadas, perdía algún balón, entonces fue eso más que nada. Y en comparación con los centrales de ese momento, con Amaya y Velázquez y Dorado incluso, salía casi siempre perdiendo porque ellos habían cogido la forma física mucho antes. Claro, hombre, estamos, es que hablar de va, para mí es un jugador que yo muchas veces casi estoy enfadado con él porque es que podía estar jugando en un grande, de hecho ha estado en el Oporto, y yo cuando lo fichamos los últimos partidos los había visto en el Oporto, de titular en el Oporto, cuando viene con nosotros, cedido, no lo pudimos coger al principio del equipo que venía y es un jugador que tiene unas facultades tremendas, entre que alguna vez no está bien físicamente y que se relaja por su forma de ser, le hacen alguna vez parecer, pero estando centrado y estando bien, para mí es un central, pues yo diría de lo mejor que puede haber en primera división. Otro de los nombres propios que quiere también introducir es el de Alberto, el portero que salva al equipo con el 0-1, mete ahí el pie justo en la siguiente jugada, marca Trejo el 0-2, está siendo clave Alberto, tuvo ese desliz también contra el Zaragoza, pero no sé si puede haber un paralelismo con lo de base, fue injusto a lo mejor con Alberto a principio de temporada porque tenía alguna crítica, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la afición? Yo al principio la verdad es que yo nunca he criticado a Alberto, me parece que la de portero es una de las posiciones más difíciles en un campo de fútbol porque al final cuando te meten gol siempre la gente, oye, pues podría haber hecho algo más el portero y sí que me quedaba con las críticas de mucha de la gente que decían es que necesitamos un portero que nos dé puntos, bueno, hemos tardado un poco, hemos tardado hasta la jornada 30-38, este tramo yo creo que de la 30-38 Alberto nos ha dado puntos y yo creo que ayer, si el Granada empata, porque además fue a los dos o tres minutos de que pusiéramos el 0-1, fue cuando llegó la ocasión del Granada, si el Granada hubiera empatado el partido yo creo que hubiera sido completamente diferente, no es lo mismo un rival que a los dos minutos te empata y a lo mejor en la segunda parte ya se vuelca un poco más hacia arriba y yo creo que ahí gana él Alberto, él gana los tres puntos, aunque después luego Trejo certifica el 0-2. Pero fue clave esa parada. Yo creo que sí, yo creo que además es que cambia el sentido del partido porque es que es un remate a bocajarro, que lo saca con el pie, él se está cayendo hacia el otro lado y saca el pie. Entonces, para mí, ayer Alberto nos dio ponerle dos puntos, tres puntos, lo que... Y fíjate, hablando de Alberto también, se retiró bastante, bastante lesionado, o tocado, o molesto, no sé cómo definirlo, porque en principio pensamos que era el tobillo, que el tobillo lo tenía dolorido del último partido en casa ante el Tenerife, ¿verdad? Pero creo que es el gemelo derecho, que se llevó la mano al gemelo, salió con una bolsa de hielo en el gemelo, no sé si puede tener algo, rotura o cualquier otra cosa. En el hipotético caso de que tenga algo un poquito más serio, no pueda estar ante el Córdoba el próximo domingo, ¿cómo veis, en el caso de que sea baja, insisto, que pueda ser baja, ¿cómo afrontáis esto de que pueda perderse...? No sé, no, algo tiene, es evidente, porque se le fue bastante cojeando, ¿cómo veis eso? Yo, la verdad es que es una posición complicada. Yo a Mario le veo con poco rodaje, porque apenas ha jugado este año algún partido de Copa, pero yo ahora mismo creo que, por ejemplo, creo que ayer Alberto hizo esa parada, hizo alguna actuación más, pero tampoco entró demasiado en juego. Y creo que en este sentido, la defensa de este rayo empieza por el centro, la defensa está muy fuerte ahora mismo, y creo que Mario puede ser buen sustituto para Alberto para estos cuatro partidos, si es que al final se pierde los cuatro partidos. Bueno, Mario es un buen portero, yo creo, como soy de Cantabria, le conozco, jugo en el Cantabro, jugo en el Racing y le vi bastante, y es un buen portero, lo que pasa es que la incógnita está ahí, que no ha tenido ni un partido de Liga, ha jugado, no tiene continuidad. Pedro, tú sí conoces a Mario, ¿no? Sí, sí, lo conozco a Mario también. Bien, pues mira, si un portero que viene jugando todos los días y con carácter y que manda y tal, pues se tiene que notar porque es lógico en esa posición. De todas maneras, Mario dentro del hándicam ese que va a tener de no partido y tal, es un tío tranquilo, es un tío, un portero sobrio, un portero tranquilo, y yo creo que si tiene que jugar no va a haber ningún problema, vamos, porque tampoco creo yo que nos vaya a agobiar el Córdoba, va a ser cosa más de estar atento, de intervenir dos, tres veces, estar atento a las salidas, y Mario es un portero tranquilo. Es más rival Sergio Guardiola, pero bueno, vamos a confiar en Mario. De todas formas, esto es hipotético, no tenemos parte de lesión por parte del Rayo Vallecano, no sabemos nada, no sabemos cómo ha evolucionado en estas horas, a lo mejor simplemente fue un pinchazo y no tiene nada, lo quiero decir. Pero la verdad es que se fue cojeando, se fue apoyado en los hombros de Vaz, y no recuerdo quién era, del Cisio a lo mejor, y bueno, evidentemente algo tuvo, porque no pudo ni sacar de puerta el último lanzamiento, que luego lo hizo Vaz, si recordáis, entonces algo tiene Alberto, estaba dolorido también, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona las próximas horas, ¿no? Yo sí, lo que veo es cierto, lo que has dicho, cierto paralismo con el caso de Vaz, es un jugador que ha ido también dentro de la plantilla de menos a más, yo creo que también ha estado un poco condicionado por su condición física, porque siempre a la afición le suele gustar ese prototipo de portero alto, que domina el área, y yo creo que la afición también le ha puesto un poco en duda por eso. Y fíjate que es un portero que yo creo que en los dos últimos años ha estado en dos ascensos, es decir, ha metido a dos equipos de segunda a primera división, aunque bueno, el año pasado el Getafe no jugará los últimos partidos, pero la gran parte de la temporada la hace... Claro, también daros cuenta que el equipo tampoco empezó muy espabilado en la parte de atrás, con muchas dudas, con muchos cambios, ¿Cómo ha cambiado el equipo en la solidaridad defensiva? Por eso, precisamente, Alberto es partícipe de eso, también ha sabido cuando el equipo se ha consolidado un poco en defensa, él tiene mucho mando, él coloca, y eso es muy importante también, por lo que hablamos, la primera parte no ha sido tan brillante, por eso el equipo era vulnerable en defensa, no estaba bien colocado. Tengo dos nombres propios más, hilando también de lo que estamos hablando, pero en el polo opuesto está Santi Comesaña, que empezó siendo un jugador tremendo, y está yendo de más a menos en este caso, al revés. Ayer no estuvo convocado, no viajó a Granada, una de las primeras convocatorias que se pierde, hablo de memoria, de estando bien para jugar, ¿verdad? Completamente distinto del caso de Vao o de Alberto. Además, sacamos un artículo en un rayo, hablando de que en la primera vuelta había jugado prácticamente todo, todos los partidos titulares, menos uno que se perdió por sanción, que se pulsaron en Tenerife, jugó todos los partidos, y en esta segunda vuelta ha sido todo lo contrario, y no sé, en la primera vuelta creo que jugó 1.600 minutos o así, y en esta segunda lleva 500, la diferencia es abismal. Yo, con Santi Comesaña, la verdad es que estoy tranquilo, sé que ha habido un bajón de rendimiento, un bajón físico, no sé exactamente lo que ha sido, pero es un proyecto a largo plazo, o sea, se le ha renovado, no sé si han sido 3, 4 años, si no es esta temporada, va a ser la que viene, y si no va a ser la que viene, va a ser la siguiente. Santi Comesaña es un jugador que tiene que estar en el Rayo Vallecano, porque tiene calidad para demostrarlo, lo ha demostrado este año toda la primera vuelta siendo un jugador fundamental, y al final jugar todos los minutos en un equipo que te exige tanto como el Rayo Vallecano, porque al final la idea de fútbol es tocar el balón, mover el balón, llevarlo de una banda, llevarlo a la otra, presionar cuando hay una pérdida, entonces todo eso a los jugadores les afecta el rendimiento, les afecta el físico, pero yo creo que hay que preocuparse, porque este bajón se debe a algo, supongo que el cuerpo... Bueno, pero estar siempre a tope es que... No, claro, sí, es imposible. Tengamos cuenta que este jugador es un recién llegado al fútbol profesional, vamos, en este caso, yo creo que es el culpable de... Yo fui de los que apreté para que viniera, lo habíamos visto ya en la época de Felipe, y ya lo pudimos ver esa misma temporada de Joe, le vi muchos partidos, y era un jugador boss to box, era un jugador de coger el balón, de tocar, de llegar al remate, aquí en el Rayo ha tenido que cambiar ese rol, han empezado a decirle, juega por banda, juega por dentro, juega por... Yo creo que también esos cambios de posiciones, esas cosas, a un chico que profesionalmente no está hecho, le acepta también, y esto unido a lo que decís, un jugador no puede jugarte 38 partidos a un máximo nivel, entonces le falta esa experiencia de cuando un jugador no está bien, saber reubicarse, saber ir menos al ataque, y yo creo que le mata que es un jugador que quiere hacer muchas cosas, entonces cuando este chico madure un poquito, es que hemos sido futbolistas... Y está jugando en una posición en la que hay muchísima competencia, y muchísimo nivel, está jugando en una posición... Exactamente, se junta un poco todo. Digo que lo de Santi también, tiene mucho que ver la filosofía Michel, y yo creo que en eso tiene razón el técnico, que Michel dice que el que está está él, que no está, no está, porque hemos visto, por ejemplo, que Chori Domínguez ha caído en muchas convocatorias, y yo soy precisamente uno de los defensores de Chori a muerte, creo que tiene que estar siempre ahí, pero si no está, porque Michel verá que no está, y espero que sea solamente lo deportivo, Santi no está, pues Santi se cae, fíjate, es que lo que decís, está una ahí a tope, está Fran a tope, está Trejo, está Raúl, claro, porque está bien. Es difícil hacer las convocatorias, y difícil hacer las convocatorias. Lo que ha demostrado mucho es mucha personalidad, porque no se casa con nadie, ya lo hemos visto, y no solo en el caso de Santi Comesaña, también la de los centrales, que no ha tenido esta temporada, excepto en este tramo, y el anterior, que estaban Chechu y Velázquez, han ido cambiando los centrales, o sea que es un entrenador que no se va a casar con nadie. Es muy complicado que a estas alturas de la temporada, con la carga de partidos que ya hay, aunque sea verdad que solo juegas una vez por semana, haya coincidido que tantos jugadores hayan coincidido al máximo nivel, Trejo, o en Barba Bebe, que ahora está empezando a despuntar, lo de Tomás, y ya Unai, que yo personalmente siempre tuve mis dudas en la primera parte de la liga, y que ahora me tengo que comer mis palabras, porque es que Unai está haciendo un final de temporada espectacular. Sí, la verdad que es una noticia buena. En el caso de Trejo, pues en ese caso ya la conocíamos un poquito. A Trejo lo hemos firmado este año, pero yo concretamente los tres años últimos ya lo había visto en directo en el Toulouse. ¿Y ha cambiado algo en esa etapa en Francia, en Trejo? Sí, bueno, en esa etapa del Toulouse él jugaba un poquito más en el centro. ¿Os acordáis que el primer Trejo era de banda, media punta, de entral? Ahí ya jugó, empezó a jugar de media punta y ya en los últimos años le reubicaron a pivote organizador. Yo creo que eso le ha servido a él para ser más jugador todavía. Ha ganado en visión de juego, en llegar desde atrás, y yo creo que cuando me decía Cogeño ¿Juego de Trejo qué tal? Digo, ninguna duda, ninguna duda porque llevo tres años yendo mis giras a Francia y lo teníamos completamente ubicado. Y ese jugador lo que nos llamó la atención el rendimiento que estaba dando constantemente. Yo lo he visto durante tres años y siempre a un nivel altísimo. Yo recuerdo al Trejo del ascenso era un Trejo eléctrico, o sea, recibía el balón, enseguida lo soltaba, ya estaba desmarcado, abría líneas de pase y este Trejo de ahora yo le veo mucho más tranquilo, mucho más pausado, sabe cuándo tiene que acelerar el ritmo del partido, sabe cuándo tiene que parar la pelota y que el rival venga para abrir a las bandas o para encontrar la línea de pase y la verdad es que es un Trejo completamente excelente. Precisamente, Armenteros, también lo comentaba por lo que se está viendo, son jugadores que en su momento, también por condición física, los años pasan para todos, han cambiado radicalmente su maravilloso. Este, como te digo, no es que en el Toulouse tenías el rol de organizador, de armador, de todo, y es lo que te parece, yo creo que se ha hecho más futbolista. Oye, Trejo, de lo que habláis, dijo ayer en Zona Mixta que mi sueño es jugar en primera división con el Rayo Vallecano. ¿Qué decís? Mi sueño también, el mío también, volver a jugar en primera división. La calidad tiene de su hora para estar en primera división. Sí, la verdad es que... el chico, perdona, apostó mucho por nosotros. Era un jugador que cuando me decía que estaba hablando con él y tal, yo casi me frotaba los ojos, digo, tira para adelante, vamos, hace lo que... Y puso todo el empeño y todo por eso, porque era un jugador para nosotros, un lujo, que ese jugador esté jugando en segunda división. Por eso, se le agradece y vamos, ese día se lo merece. Yo quiero aprovechar, perdóname, ya que está aquí secretario técnico, igual me estoy adelantando un poco. Sabemos que Trejo va a jugar en primera división, pero bueno, tenemos unas pocas más de dudas con respecto a Unai, con respecto a De Tomás. Yo creo que Michel os ha comentado algo acerca de lo que es la estructura, la zona vertebral. Fran Beltrán suponemos que se quedará, porque también creo que su sueño es debutar en primera división, pero sobre Unai, sobre Embarba, que últimamente está comentando que ya tiene ofertas, ¿tenéis algo ya más o menos en mente de la estructura del Raya del año que viene? Depende tanto de qué categoría está, yo tengo el móvil colapsado de ofrecimientos y de todo, entonces vamos haciendo filtros, vamos viendo jugadores que, bueno, que nos van a interesar para una categoría o para otra, pero es que ahora mismo hacerte esa composición, el fútbol es muy... en el mercado da mil vueltas un futbolista, ¿no? Sí, lo que pasa... Estamos trabajando mucho, perdona, futbolistas que se nos están ofreciendo, pues, si ves a primera, tal, estamos ya trabajando en ese sentido. Yo lo preguntaba un poco porque con De Tomás sí que puede ser que siendo el equipo que cede el Real Madrid puede ser que haya más posibilidades de, oye, mira, fogueate un año más en primera división, en el Rayo Vallecano al final también ha sido su casa durante muchos años, en el caso de Unai, pues oye, el mercado de fichajes del Atlético, del Atlético de Bilbao, perdón, es limitado, o sea, ellos se nutren de jugadores vascos, un jugador que te está haciendo un temporadón en Vallecas, pues oye, ¿cómo no lo va a querer el Atlético de Bilbao? Hombre, yo pienso que sí, es un jugador que también ha crecido, yo el año pasado le seguí bastante en el Aganés y tal, y ahora mismo no se parece a ese futbolista. No, no, yo... Ha crecido, ha cogido responsabilidad, ha cogido trabajo, posicionamiento, entonces, bueno, los técnicos son esos. Ahora, ¿luego qué va a pasar? Pues que también va a depender el entrenador que venga, si le va a querer meter otra marcha al Atlético, si lo va a volver más... más jogón, más... Entonces... Bueno, en su momento se comentó que dependía un poco si Muniain volvía al Atlético de Bilbao, bueno. Bueno, vamos a lo nuestro, que tenemos ahí al otro lado el aparato a Alejandro Tomás Caramillo y a Miguel Silveti en el apartado técnico, y ya tenemos a la gente enchufada comentándonos, ¿verdad? Así es, buenas tardes. Jonathan Arias Sandoz dice Grandes, José Antonio Agudo Calvo nos dice el año que viene nos volverá a tocar ver los partidos del rayo los lunes, pero, por desgracia, pero este año sí será en primera. Ostras, la verdad, sí. Ya puede ser el gran perjudicado el rayo, como ha sido este año el Betis, por lo tanto. Robert Capichampi nos dice un saludo para todos, esta semana un saludo especial al crack de Nachman y por cierto en una buena por tu canal de YouTube. Muchas gracias. José Antonio Agudo Calvo, ¿cómo veis los problemas físicos del Barba y Trejo ayer? Algo puntual, no hay que preocuparse. Bueno, lo del tema de problemas físicos, la verdad es que si os dais cuenta, en las últimas semanas un equipo que lleva tanto tiempo rodando, ¿no tiene una lesión fuerte, fuerte, más algún problemilla físico y tal? Excepto Mario, que ya ha tenido problemas con la rodilla durante toda la temporada prácticamente. Fíjate que Alberto que ha jugado todos los minutos de la vida, que es un par de las franquitas, el Barba ha jugado todos los partidos. Yo es que creo que en el fútbol es así, un jugador contra más juega, contra más tiene, es más difícil que se lesione. Eso es al revés, ese jugador que entra, que sale, es más propenso. Sí, yo quería comentar precisamente, perdona que te interrumpa, este año, sí que es verdad que con respecto al año pasado, el año pasado hubo una plaga de lesiones musculares, pero tremenda, terrible, yo creo que incluso ya va a haber siete y ocho jugadores en la enfermería y este año la verdad es que Amaya ha pasado por enfermería, Mayid, Alberto, Mario... Puede ser que cuando estás, como ahora el equipo que está enchufado, nadie se quiere borrar y si me duele un poquito no digo nada y fuerzo eso un poquito y cuando estás ahí un poquito, ¿qué tal? Y dices tú, me duele y a lo mejor me duele un poco más de lo que me tiene que doler. Puede ser algo psicológico incluso. Eso en algún jugador puntual, en el resto no. Yo creo que el jugador... Es decir, hoy yo supongo que cualquier futbolista que está en la plantilla de rayos quiere jugar. Y te digo una cosa, y en las situaciones malas también quiere jugar. Eso es muy difícil. ¿No se puede borrar alguno un poquito? Yo he sido profesional durante muchos años y no te borras, vamos. Tiene que ser un caso muy que quiera irse del club o... Lo que pasa generalmente es que cuando van mal las cosas esa lesión te apena más, por decirlo de alguna manera. Cuando eres optimista esa lesión le da menos importancia. Pero yo creo que un jugador no se borra. Es un problema psicológico. A lo mejor. Sobre todo llama la atención lo bien que llega a las segundas partes el equipo. No se cae, sigue bien enchufado e incluso mejor que las primeras partes físicamente. Y eso llama la atención. Un poco también el trabajo físico del equipo. yo como me dedico a ver todos los partidos todos los equipos bueno si con la liga española la portuguesa todos pues eso que estás diciendo tú es que pasa lo ves yo voy a ver un partido el lunes vi al Leganés con el Levante y todo esto y eso se da tú ves dos equipos y un equipo que va bien y un equipo que va mal es que el equipo que va mal en la segunda parte desaparece y dices que mala preparación mal posicionamiento mal físicamente el estado anímico de los jugadores o sea crees que es más estado anímico que yo creo que no hay tanta diferencia hombre hay equipos muy físicos y muy poderosos yo recuerdo el equipo que teníamos con Juan de Ramos es que eran caballos es que eran auténticos entonces sí eso marca la diferencia entonces la primera vuelta fue porque son el que ve los gallesteros son gente de una fortaleza tremenda pero en general es el aspecto psicológico que hace yo he de decir que es la primera vez en mi vida y he visto muchos partidos de fútbol que veo a un futbolista como ha pasado este año con Trejo que con una rotura fibrilar que le daban para un mes se recupera para el partido siguiente yo es la primera vez que lo he visto en mi vida algo de magia brujería no sé lo que pudo ser pero ahí estuvo jugando la semana siguiente después de que se lesionó creo que fue en Reus un partido dentro de lo que cabe clave que marcó un poco que el rayo empezara a subir porque en los meses como comentabas antes septiembre-octubre empezamos media tabla empezamos a subir a partir de Reus estábamos ahí quintos-sextos y a partir de diciembre enero ha sido cuando el rayo se ha disparado pero yo es la primera vez en mi vida que veo a un futbolista con una rotura fibrilar si tiene una rotura si tiene una rotura no puede hombre no sabía tan roto otra cosa claro es que hay una rotura una contractura una micro rotura hay veces que que no sabes por qué la magia no existe ¿no? no yo a mí cuando era futbolista me decían solo es una contractura unos pinchazos que no había manera y por mucho corazón que ponías estaba lesionado entonces puede ser que hay muchas veces que son micro roturas que desaparecen y que bueno yo lo que sí creo es que la preparación física del equipo este año está siendo excelente por ejemplo el caso de Fran Beltrán que venía con la selección y de jugar tres partidos una semana y jugaba de titular por esos partidos pero la preparación física del Rayo de Cano este año está siendo muy buena sí, sí sí, está siendo buena ¿más preguntas? tratando el tema de las lesiones Javier Martínez nos dice no sé si la lesión de esta semana de Alberto es la misma de la semana pasada no pero sí es la misma y valorando positivamente su actuación en el partido de ayer ya que creo que Foclav en la victoria es responsable por su parte jugar estando tan lesionado buena pregunta hasta donde sabemos ya ahora decimos que no hay parte médico oficial y no pudimos hablar con Alberto ayer en zona mixta pero sí que sí que la vimos en el gemelo yo le vi el gemelo le vi que se puso una bolsa de hielo en el gemelo y la lesión de la semana anterior era el tobillo que lo que salió con el tobillo vendado entiendo que no tiene nada que ver entiendo que no tiene nada que ver no creo que sea negligencia y Alberto es un súper profesional que se cuida muchísimo y si jugó ayer porque estaba bien para jugar no me cabe ninguna duda al final la última decisión la tiene el jugador y si él se ve bien pues imaginaos lo que diga en estos partidos que son los más bonitos como para no querer jugar Alberto le pasó a ver el esfuerzo ese de intentar llegar aunque tenga una pequeña molestia al esfuerzo sí pero es un jugador inteligente y yo estoy seguro que si ve que es un impedimento que le va a ir la lesión a más el mismo yo creo que si ve que va a preocupar al equipo sabe que tiene tiene galones y mando y se puede permitir si yo realmente no sé a vosotros la sensación que os dio viendo el partido pero yo desde donde yo estaba a mí no me pareció que Alberto tuviera ninguna molestia en ningún momento a lo largo del partido así que fue a partir del 90-91 al final yo lo sé que le pasó fue al gemelo fue no sé si fue después de despejar un balón o algo no sé si le dio un latigazo o algo al gemelo un pinchazo espero que solo sea un pinchazo que no llegue a haber rotura porque es verdad que se puso la bolsa de hielo y se puso una contractura lo más seguro esperemos que sea algo suavecito y que no tenga problemas para acabar porque quiero deciros que le pasó el año pasado con el Getafe que juega toda la liga regular y a falta de 4 o 5 partidos y yo creo que él está dolido porque no quiere que luego la pasara eso perdese el momento clave de la temporada y hablando del momento clave de la temporada el Rayo Becano está ahora mismo 5 puntos por encima del Sporting que es tercero ¿esto está hecho? el ascenso es ya una cosa que es imposible que se nos escape yo ahora estoy más nervioso que hace 10 jornadas yo no sé si os pasará a vosotros a medida que hemos ido ganándole puntos a Huesca y a Sporting nos hemos ido distanciando cada vez veo más claro que vamos a perder y antes no tenía esa sensación supongo que será pues eso el ver la línea de meta tan cerca volver a estar en la división en la que nunca debimos abandonar hace un par de años llegará el momento en el que a lo mejor tengamos un partido con dudas algún tropiezo yo no yo no lo creo yo creo ayer se da un paso muy importante porque ya no solo la victoria es donde ganas ganas en un campo complicado y yo creo son 5 puntos que dan 12 está casi hecho en el fútbol nunca se sabe pero está prácticamente hecho yo no veo ningún síntoma para que el equipo se caiga en el fútbol luego hay suerte lesión gol en contra arbitraje pero yo creo que se deberían de dar muchos condicionantes para que no estemos arriba a ver imposible no es no, no, no por mi experiencia tú puedes decir que he vivido cosas que las tenía hechas y perderla sobre todo por las buenas sensaciones que tiene este equipo transmite mucho parece que es un equipo sólido ayer gana con una solvencia de un equipo campeón y hombre puede pasar con las cosas puede pasar que aquí tengas un mal día por ejemplo que Alberto no esté que ahí empiece algo psicológico en la plantilla que en un incertidumbre pierdas te gana el Sporting se te pone a dos otra vez y te entre las dudas que puede pasar es que da la sensación también un poco de que es un equipo intratable dentro de esta categoría hombre es que los datos son increíbles y teniendo en cuenta los cuatro rivales que quedan que son de mitad de tabla para abajo da a pensar de que el Rayo lo tiene prácticamente hecho yo digo que sería no sería nada lógico por analizando la plantilla dice que bien ha llegado el portero se han consolidado los centrales que ha habido su cambio los laterales llegan en buen momento son un lujo para jugar los partidos de casa el punta está acertado Trejo está recuperado el barba está enchufado Beben por esa serie de condicionantes porque sabes porque haya ganado puedes igual que ganas cuatro pierdes cuatro como le puede pasar al Huesca pero nosotros veo que si los pierdes va a ser muy difícil simplemente poniendo la intensidad que van a poner con el momento que han llegado yo creo que que lo tenemos cerca si además es vamos a cualquier analista periodista que le puedas preguntar un equipo que ha perdido cinco partidos en 38 jornadas es raro que vaya a perder dos o tres encuentros de aquí a final de año por poder porque el mundo del fútbol da muchas vueltas puede pasar pero yo por ejemplo estoy viendo partidos y veo ayer le gané el otro día que el Córdoba el otro día y los veo y te puedo decir pues que mal está este equipo en este lado que mal está en este en esto que viene está el delantero y sin ningún ánimo de que me puedan los colores te puedo decir que nuestro equipo está muy muy armado seguro que si no resuelve los laterales el medio sino el delantero aunque no está acertado de tomar yo creo que ganamos es un poco comparable a cuando Madrid y Barça están jugando la liga y depende de sí mismo y le quedan cuatro jornadas que no fallan yo creo que es un poco comparable a eso es el equipo que va líder el equipo que está reinando prácticamente la categoría durante toda la temporada y es muy difícil que en ese tramo final tan decisivo falle depende de sí mismo que es eso y es que los datos son increíbles el que menos partidos pierde uno de los con más partidos gana el máximo goleador el mejor visitante de la liga lleva sin perder desde enero cinco victorias seguidas una derrota en 17 partidos unos retos tremendos en este momento de la temporada por cierto además a falta de cuatro partidos este Rayo Vallecano es mejor que el Rayo de 2011 el del último ascenso le ha superado en puntos porque la primera vuelta fue más flojita pero llegó una segunda vuelta increíble que lo decíais antes también sí lo comentaba es que en diciembre enero no te esperabas estábamos sextos quintos octavos estabas ahí el juego del equipo había partidos que sí trejos enchufaban unos otros parecía que despejaba algo de dudas de Tomás no enchufaba todas las que enchufa ahora que ahora le tiras un ladrillo y te mete un gol por la escuadra entonces el equipo lo comentaba yo antes yo creo que antes estaba formando y ahora es feliz es feliz jugando al fútbol le da igual que a lo mejor el Sporting un día te gane con un 1-0 en una jugada en el que te roban te salen a la contra y te metes el gol en propia portería da igual porque el equipo sigue jugando a lo mismo confía en su juego y que va a llegar el resultado al final no llega contra el Sporting pero sí llegan en el siguiente partido también es cierto que Huesca Cádiz Oviedo estuvieron en la primera vuelta espléndida y en esta segunda vuelta han caído y el Rayo lo ha sabido aprovechar también han ido esos dos equipos han ido de más a menos y el Rayo ha ido de menos a más al Huesca le pasó que tuvo el tramo de las lesiones con Melero con el Cucho Hernández tuvo una plantilla muy corta y le había esquí no tiene la calidad en todas las líneas que tenemos nosotros y el repuesto oye el dato que la victoria ayer también supone que el Rayo se clasifica de manera matemática para el playoff mínimo o sea por debajo del sexto es imposible que quede el Rayo el único equipo que lo pueda decir hasta la altura de la temporada ¿creéis que es algo anecdótico? que evidentemente ya no se puede pensar en eso el objetivo está de quedar arriba ¿no? yo creo que es anecdótico la verdad no se puede pensar en eso tal y como está el equipo no puedo pensar en eso teniendo a cinco puntos el tercero ahora mismo la plantilla el cuerpo técnico debe de centrarse en ser primero o ser segundo lo que sí que es cierto que no ser primero o ser segundo hay que ver cómo lo digiere esta plantilla estaríamos en un caso en el que bueno el Sporting tendría que ganar todos los partidos y el Rayo Vallecano fallar tres de los cuatro a lo mejor ganar uno perder dos y empatar uno y que en el golaveraje te ganaran pero es que ahora mismo yo creo que no es la plantilla y el cuerpo técnico no deberían ni de planteárselo yo creo que caer al Pello sería un golpe psicológico como un número yo creo que lo mejor que se puede hacer en estos casos yo he vivido ascensos también con el Rayo primera división y tal y lo mejor es naturalidad o sea no tienes que hacer ni nada más ni nada menos que lo que estamos haciendo no dejarte llevar por la euforia por todos los días que has dado la vida pirata pues tampoco es yo creo que hay que estar trabajando con seriedad con alegría porque el momento lo dice y no hacer nada más dos cositas ¿dónde creéis que va a estar la clave para lograr el ascenso en estos cuatro partidos que quedan? ganar los dos partidos en casa principalmente sobre todo este que viene ahora este fin de semana contra el Corvo pero asegurando los seis puntos en casa y quizás puntuando en uno de los otros dos yo creo que que ya estaría yo creo que la clave está está en este partido contra el Córdoba este es el que te partido a partido como dice Michel yo porque más o menos he estado haciendo mis cuentas ayer en el autobús y insuflando un poco insuflando un poco de optimismo a la gente y poniéndonos en el escenario más positivo ahora que sabemos ya los horarios de los dos próximos partidos se puede dar la circunstancia de que este partido contra el Córdoba si lo gana el Rayo el Sporting de Gijón por ejemplo coseche un empate contra el Barcelona que puede ser la clasificación y por cómo juegan no dice eso dice que el Sporting debería de ganar pero oye también debía de ganar fácil al Albacete y ganaron en el 87 o sea que si empata contra Barcelona B y luego tiene una salida difícil contra el Tenerife en el Elidoro y el Sporting pierde y juega el viernes estaríamos en ascenso sin necesidad de jugar en Alcorcón o sea que para mí el partido clave es Córdoba si ganas Córdoba oye que feo sería eso de ascenderse sin jugar que llegue el Sporting que pinche a dos partidos y ascender un viernes por la noche lo bonito sería hacer el barro en Vallecas que ya asciende Vallecas sería lo idóneo yo creo que como tú dices podemos tener algún más gol más pero sí considero clave que es este domingo por la dinámica nuestra por la dinámica de los demás equipos yo creo que le meteríamos tal presión a los demás equipos que no levantarían cabeza yo creo que ganando sería sería prácticamente imposible positivos como antiguamente para nosotros negativos para ellos yo creo que sentenciaríamos prácticamente imposible que te recortaran cinco puntos de nueve sería muy difícil algo catastrófico en el fútbol se han visto muchas cosas que le pregunten al Bayern de Muni en aquellos cinco minutos de la final de la Copa de Europa oye estabas ayer en Granada en el estadio ¿cómo fue esa vida pirata desde ahí abajo que orquestada por Fran otra vez a tres bandas no Fran la afición arriba estabais y el resto de la plantilla abajo la verdad es que este año no sabemos muy bien por qué el Granada nos ubicó en una zona más alta que cualquier otro año siempre hemos estado en las gradas supletorias que estaban pegando al césped este año confiábamos en estar también más cerca y bueno siempre que estás más cerca del jugador es más fácil coordinar un poco el tema de los cánticos al final del partido pero lo que os comentaba yo esta plantilla la veo súper feliz no hace falta que le rogues mucho porque estuvimos esperando cantando cinco minutos si no sale el equipo no me voy de aquí salió todo el equipo y cuando salió con total naturalidad Fran Beltrán que es un capitán simbólico no lleva razalete pero es un capitán simbólico del Rayo Vallecano dirige el cántico el resto de los jugadores si veis el vídeo que vosotros mismos grabasteis se lo está pasando en grande cuando dice que en cada puerto tiene una mujer va le da bebé bebé le da Manucho Manucho se pone a bailar la jaca están completamente desatados y bueno ya pues eso la apoteosis de la gente de estar 90 minutos en los que en la previa habíamos tenido nuestros más y nuestros menos con el personal de seguridad después estás la primera parte con dudas de si el partido va a salir adelante se te pone a llover te cae un aguacero de miedo estás mojado y empapado pero bueno llegan ya los dos goles y lo que tienes ganas termina el partido cantar la vida pirata que se ha convertido en punto de encuentro para todos los aficionados da igual que seas de fondo de lateral o de grada de preferencia y fue pues eso una apoteosis más que la verdad es que con el estadio vacío de los cármenes había buen eco se disfrutó todavía mucho más se lo escuchaba a Fran Beltrán era increíble además yo creo que es el reflejo de la felicidad y del buen rollo del equipo porque además lo que has comentado Manucho está eufórico cantando y es un jugador que no ha tenido mucho protagonismo y aún así está feliz y está como todo el equipo bueno pues vamos a cambiar de tercio estamos ya en la recta final va a entrar nuestro compañero Miguel Silvetti a ver que hoy se lo hemos puesto un poquito difícil para que nos hable del femenino y nos hable del del rayo B cuidado no nos sirves el chiringuito bueno lo hemos puesto difícil para pasar pero lo hemos puesto el trono de Bonet hoy allí cuéntanos un poquito cómo viene la actualidad del femenino que puede venir muy bien ¿verdad? pues lamentablemente no porque bueno como bien hemos salido ya este fin de semana perdió por 7-0 contra una de las candidatas a ganar el título Liga Iberdrola el Barcelona y bueno pues da a destacar el partido que bueno poco de que destacar en realidad porque pocas ocasiones por no decir apenas ni una y bueno la verdad es que estaban compitiendo contra un equipo muy muy superior en todos los aspectos un femenino que sí que se va ve claramente cómo ha ido de más a menos esta temporada el año pasado fue al revés empezó muy flojito acabó fuerte y es complicado competir en la Liga Iberdrola cuando no tienes tanto presupuesto como otros clubes obviamente como bien has dicho los medios que no está poniendo el club pues se están obviamente afectando bastante la sección femenina y bueno en estos partidos lo hemos estado comprobando tanto el Everest como incluso las jornadas que podrían haber llegado pues muchísimos más puntos pues no se dio ese caso y una lástima la verdad porque el equipo siempre se deja el alma pero bueno se nos escapa este año la Copa de la Reina cosa que el año pasado pues lo competimos pero este año era prácticamente imposible Natman ¿cómo ves a las chicas? Estuve viendo el partido a través de la televisión más o menos pasó lo que todos nos temíamos que iba a pasar partidos como el de la ida contra el Atlético de Madrid que ganas 1-0 pero a la jornada siguiente al Barcelona le plantas cara y creo que perdemos 1-2 o 1-3 no recuerdo en los minutos finales creo que fueron un espejismo que nos hizo pensar que todavía gracias al trabajo técnico de Quejigo que la verdad es que llegas a los entrenamientos y ves que hay buenas ideas pero lo que comenta Silvetti hay falta de medios hay falta sobre todo yo creo que hay falta de cariño yo creo que es una falta de cariño hacia la sección por parte de todos los estamentos del club que a un equipo que quieres que crezca que está en primera división femenina no le puedes ir a hacer ir en autobús a desplazamientos largos no les puedes dar la comida que les das bueno ahí hay una intrahistoria que se conoce o sea solo hace falta ir a la ciudad deportiva y hablar con con gente que suele ir a todos los partidos incluso a algunos desplazamientos y y es un poco la falta de cariño yo este fin de semana me parece que he visto un par de noticias por ahí en las redes que es se batieron dos récords de asistencia a partidos femeninos uno en la en la copa inglesa y otro en la copa mexicana estamos hablando de casi 50.000 60.000 espectadores abriendo estadios cuando bueno pues aquí gracias que te hablen la ciudad deportiva juega en el campo 4 que todos sabemos cómo está bueno es falta de cariño Pedro ¿es complicado hacer un equipo competitivo en primera división en liga Iberdrola para el rayo? pues este tema no lo conozco muy bien porque fútbol femenino lo lleva el director de fútbol base y supongo que para el rayo sí yo creo que económicamente no puede competir con ellos que se podría hacer mejor pues sí yo creo que a lo mejor pero no debe ser fácil porque si lo dices tú que sigues el fútbol femenino muy distinto el Barça o el Atlético de Madrid al rayo baicano sí incluso ya no solo dejando a esas dos competidoras que son actualmente las que más presupuesto tiene en esta liga sabemos que el Granadilla Gatesa que es el Granadilla del IFE ha metido dinero el Valencia el Levante o sea son equipos que al final han invertido bastante bien en lo que es el fútbol femenino y una lástima porque con el potencial y siendo una de las pioneras el rayo femenino pues podría aportar muchísimo más la verdad y vienen equipos de segunda que vienen y vienen equipos de segunda como el Tacón que está bastante fuerte luego también los filiales que también hay muy buenas canteras incluso nuestra cantera que es muy muy buena pero claro ves luego jugadoras como Martens como Alex Aputeyas Sonia Bermúdez jugadoras que es que están a otro nivel la verdad no tiene nada que ver con la competencia del rayo femenino si incluso el Seagull que creo que está entrenado por Jordi Ferron que se ha vuelto a meter otra vez en fase de ascenso este año y la verdad es que parece que la liga ha querido ir hacia la profesional hacia la profesionalización del fútbol femenino para darle un empujoncito para que cada vez las asistencias vayan siendo mayor el Atlético de Madrid te abre el estadio para Atleti Féminas el Levante también el Valencia creo que lo va a hacer este fin de semana el día del derbi y sin embargo parece que nosotros o el club o quien sea responsable de la sección parece que hemos ido en ese sentido hacia atrás estamos prácticamente la plantilla del rayo femenino está nutrida de jugadoras que se completan con jugadores del rayo femenino B este fin de semana me parece que jugaron dos o tres jugadoras incluso en los últimos minutos creo que debutó una de las jugadoras del rayo femenino bueno a la próxima cita el domingo el domingo a las cuatro de la tarde ahí en la ciudad deportiva si no ahora en el campo espero que no porque encima va a jugar el primer equipo pero bueno de todas maneras si jugar en la ciudad deportiva contra el Madrid club femenino el derbi primer derbi en liga contra el Real Madrid contra el Madrid si el primero en la historia que va a jugar el rayo femenino contra el Madrid club de fútbol aquí en la ciudad deportiva y bueno con muchísimas ex rayistas que cuenta este equipo o sea que la verdad va a estar muy muy interesante ¿Colofón final no se va en partido trámite para el rayo? Pues partido para disfrutarlo básicamente ahora mismo saben que es la última jornada tocará disfrutar es un derbi que el Madrid sí sé que está jugando ese puesto a la clasificación de la Copa de la Reina aunque el rayo femenino no se esté jugando nada pero imagino que querrá acabar muy bien la temporada y bueno el partido también muy importante es el del rayo B que juega contra el Getafe B duelo de filiales también el domingo creo que era once y media en Getafe partido que puede poner al rayo B líder incluso puede ser segundo puede ser tercero lo que sí sabemos es que va a jugar el playoff de ascenso a segunda B Pedro eso es importante ¿verdad? que tengamos al filial que pueda dar ese saltito a la segunda B es importante sí para nosotros un club como el rayo que tiene va a estar un presupuesto limitado tanto estando en segunda como en primera tener la ayuda de un filial es importante y no hay nada como la segunda B para chicos jóvenes que se curten que son más competitivos y nos viene fenomenal eso por un lado y luego también que muchas veces podemos optar a fichajes que están ahí estos jugadores que tienen 20 21 años que están que les podemos poner el caramelo de la primera división y si tienes un filial en segunda B pues te pueden aceptar venir que en terceras esos fichajes se nos vienen para atrás ¿cómo lo habéis salve alguna vez supongo? sí este fin de semana de hecho estuve viendo con el partido contra el Arcorcombe la verdad es que se jugó un muy buen partido y este chico Sergio Moreno que le ha subido los dos últimos partidos sembranos para que no se desenchufe porque el juvenil ha estado ahí unas semanas que no ha competido y lo vamos a necesitar para la copa del juvenil un poco en la línea de todo el año el equipo de Luis Sembranos encaja muy pocos goles es muy firme defensivo después tiene un fútbol espectacular y la verdad es que da un poco de rabia el estar ahora jugándote el primer, el segundo y el tercer puesto cuando lo teníamos en la mano en aquellos malditos diez minutos de Santana que perdimos dos puntos en un saque de banda que estaríamos ahora mismo empatados con el Inter de Madrid primero y dependeríamos de nosotros mismos pero bueno todo de formación para los jugadores sí, eso sí hasta eso les vale que sea este el único pero que yo le puedo poner al equipo de Luis Sembranos dice mucho de la temporada que ha hecho este equipo bueno y Silvetti lo último el juvenil que juega este domingo su primer partido de Copa del Rey octavo de final contra el Tenerife juega allí en Canarias el partido de ida también es importante que el juvenil esté ahí ¿verdad? obviamente sería muy bonito ver al juvenil levantando un título este año estuvimos cerquita con el título de liga pero bueno no pudo ser esperemos que con la copa y esta vez en Tenerife pues oye demos ese saltito para pasar a esos cuartos retoma la actividad porque ha tenido el parón entre final de liga y ahora el inicio de la copa veremos a ver cómo viene el equipo sí es verdad que según nos hemos enterado jugaba bastantes amistosillos y tal pero para no perder la forma imagino que oye llegará al partido con muchísimas ganas con mucha sensibilidad pero habrá que ver cómo llega también el Tenerife que eso también hay que tomar nota equipo complicado no sé si sabes algo del Tenerife cómo ves al juvenil no lo he visto al juvenil lo he visto en alguna ocasión y creo que es un un equipo con jugadores competitivos que se adaptan a nuestro perfil y mira y estos partidos son fundamentalmente buenos para ellos porque son cuando dan ese plus y cuando tienen que demostrar que están para para empresas mayores yo tengo ganas de ver un juvenil directamente en el primer equipo porque no es descabellado pues eso eso es lo que quería preguntar precisamente porque desde aquella generación de los juveniles que ganaron la liga la copa esta generación bueno la liga han estado ahí a puntito la han podido ganar la copa a ver qué tal pero es una generación buena que están ahí y yo no sé si ves a alguno que despunte que prometa que le veas que pueda dar ese saltito a sí hay alguno que no lo voy a decir porque no vamos a dar pistas no vamos a dar pistas sí por eso por ellos mismos porque me gusta ver estos partidos últimos para ver cómo afrontan ellos a ver cómo dicen sí ahora es el momento ahora es cuando tengo que poner todo el trabajo del año y cuando tengo que decir verdaderamente aquí estoy yo entonces bueno yo le daría más la palabra que hablen ellos en estos últimos partidos porque nosotros desde la dirección deportiva estamos ya te digo yo personalmente me hace mucha ilusión ver un juvenil en el primer equipo porque porque llevamos tiempo sin verlo y porque creo que es posible el Rayo es el equipo ideal para eso bueno pues vamos a ver la el relevo vale gracias Silveti para poner ya el punto y final recta final sí que me gustaría aprovechar que te tengo aquí para que nos cuentes un poquito qué pasó ayer en Granada eso que me contabas a mí que sacamos la noticia que precisamente la escribió Sergio sobre sobre lo que te pasó ahí en seguridad ya que eres testigo cuéntanos un poquito porque hubo un poquito de quejabais del trato que os dio los miembros de seguridad de Granada sí bueno este año seguramente habéis visto que muchas aficiones que han venido a Vallecas se han quejado también del trato que que se les ha dispensado en cuanto a los accesos a permitir elementos de animación y tal ya sabéis cómo está el tema de la ley del deporte lo que se puede pasar lo que no se puede pasar antes el bombo era para animar ahora ya no se puede pasar con bombo antes se podían llevar las pancartas de las peñas iban las peñas y llevaban sus propios coches y tal ahora ya las pancartas de las peñas no se pueden colgar porque rompen el monocromatismo de los estadios de la U Televisiva y básicamente lo que nos pasó pues estaban comunicadas las pancartas de la Peña Busuno y también la de Bucaneros el resto de aficionados que fuimos en el autobús llevábamos nuestros elementos de animación nuestras bufandas nuestras banderas había banderas de peñas que a lo mejor estaban presentes con uno o dos personas creo que estaba la Franja de Loeches de la Peña Piti creo que también fue alguien al viaje de la Franja Vallecana yo estuve con Sergio que era el representante que vive por allí por Granada cerca de Granada y cuando íbamos a acceder al estadio teníamos dos controles esto como los aeropuertos de Nueva York y de muy malas maneras se nos dirigió el personal de seguridad y la policía exigiéndonos ya os digo de muy malas maneras con una actitud esto es opinión para mí me pareció totalmente chulesca porque se te puede decir deja los elementos aquí que te vamos a inspeccionar o mire esta bandera no se puede pasar por esto, esto y otro o no la has comunicado y bueno pues intenta dejar los elementos de animación en cualquier sitio pero decir y amenazar con tú no vas a ver el partido quédate ahí calladito a lo mejor lo que hacemos es echarte y no vas a volver pues yo creo que no son eso es algo que decías antes que hay otras aficiones que han venido aquí a Vallecas que se quejaban sobre eso sí, yo creo que es algo que bueno quien haya ideado esta teoría de que maltratando al aficionado le vas a animar a que consuma tu liga a través de la televisión pues yo creo que estás afectando al final a tu propia imagen porque ayer había bastantes aficionados que salían muy cabreados yo creo que incluso hubo gente que no pudo entrar al partido y creo que la policía se les identificó no sé la razón exacta ni sé el motivo yo por ejemplo tuve problemas para acceder al final accedí no fui identificado gracias a pues a a la mediación de la gente de la federación de peñas y demás pero claro se te quitan las ganas de hacer un desplazamiento un lunes por la noche 500 kilómetros y 500 kilómetros vuelta llegar aquí a las 5 de la mañana si no son incapaces de oye un mínimo trato cortés ya no digo en Granada es que incluso en Vallecas deberíamos también de exigirlo y nada pues estas pancartas que habéis puesto en la noticia la de la franja vallecana la mía era un homenaje a los beodos que era la de antigua de los petas la rayo nación eh rayo nación vallecas selección eso es también se quedó fuera porque parece ser que tenía un mensaje político que alguien podía malinterpretar bueno bueno fútbol moderno al fin y al cabo fútbol los lunes lucha de las aficiones y bueno quería me acaba de llegar que justo la rueda de prensa que le ha convocado el presidente Raúl Martín era para dar las entradas de los precios de las entradas del partido rayo Córdoba y bueno son entradas que son especiales porque son de solidaridad con un niño que era Iker que hemos estado hablando antes un niño que tenía una enfermedad rara un niño de 19 años que sufría una enfermedad llamada cistinosis bien y entonces se habían hecho eco Antonio Luquerro periodista de Vallecas entonces la promoción son de 15 euros el precio de las entradas 5 euros de este precio va a ir destinado a una cuenta de ayuda a este chico ahí que no te bueno el rayo al fin y al cabo siempre muy ligado a las causas solidarias y bueno esto al fin y al cabo es una buena una buena iniciativa ya se puede entrar a discutir a valorar que hemos entrado antes si el precio puede ser mejor peor si podría ser más barato pero bueno es una acción yo creo que ahora mismo el reportaje me parece que salió este mismo lunes creo que lo publicó y hubo muchísima gente muchísima gente en twitter gente de peñas que reclamaba al rayo vallecano este paso de ayudar a esta familia porque necesita una medicación especial porque son unos costes que bueno ahora mismo está asumiendo la sanidad pública pero que lo que se tiene que hacer es investigar para encontrar una cura y yo creo que al rayismo si le preguntas te va a contestar con los ojos vendados que te paga 15 20 o lo que sea con este fin solidario porque al final estamos hablando de un niño que creo que tiene 5 o 6 años ese niño ahora mismo es el futuro 19 meses dice por acá pues fíjate todavía más ese niño ahora mismo es el futuro del rayo vallecano a gente como ese niño y a esa familia es a la que hay que cuidar como obra en paño porque ellos son el rayo vallecano ahora mismo además justo vamos a meter en directo a nuestro compañero Javier Bonet a ver si nos da la batería para este último minuto que me está diciendo que le llamemos esto es el directo está allí así que vamos a meterle completamente en directo a ver como es esta cosa el directo no sé cómo va a quedar pero aquí estamos en directo un doble directo lo vamos a acercar al micrófono hola estás en directo hola chicos cómo estáis así que nada estás allí hoy como siempre hemos hecho eso es el directo es lo bonito que tiene el periodismo verdad Javier Bonet aquí al otro lado del teléfono cuéntanos porque te metemos en micrófono en directo para que nos digas cómo ha sido esa rueda de prensa y hemos adelantado un poquito la iniciativa de Iker los precios a 15 euros que hemos visto el cartel pero cuéntanos un poquito cómo ha sido eso y alguna noticia o novedad que tengas bueno sobre todo el gran detalle que ha tenido el rayo vallecano con Iker el pequeño rayista que ayer contaba la historia Antonio Lucero nuestro compañero de Vallecas web y bueno la verdad sobre todo esa acción solidaria lo has dicho tú es los 5 euros de esa promoción de 15 euros de esas 2.000 entradas y bueno sobre todo y se ha pintado también una cuenta dentro de la fundación para que la gente también pueda aportar lo que quiera así que sobre todo para ayudar de esa enfermedad de la que han dicho que padecen 3 niños en toda España y bueno sobre todo lo que han querido regalar también los padres ha sido lo que más quieren es que ese dinero vaya en investigación y bueno sí dime no, no, no nada sigue, sigue creía que te estaba escuchando y bueno básicamente eso además en principio va a saltar con Alberto que bueno que luego ha dejado entrever un poco con quien habla porque recordemos que Alberto ese partido es destinado en el día de ayer veremos a ver si llega a ese partido y bueno que va a saltar también al campo también sobre todo con lo que quiere hacer es estar a conocer esta situación que la sociedad sea un poco consciente de intentar aportar en la investigación por la estación franca de las Radas y bueno ese es el objetivo que el Rayo Vallecano ponga su pequeño granito de arena dentro de lo que pueda hacer una gran institución dentro de Vallecas y que los rayistas puedan aportar de esa forma solitaria en esa promoción y aparte lo que quieran pues a través de esa cuenta que también ha habilitado ese es un poquito el resumen ya decimos dentro de unos padres que sobre todo los que han querido que ese dinero vaya para para la investigación y sobre todo lógicamente para la cura que es lo que buscan de Iker ¿no? Pues nada muchas gracias por estar ahí ya sabemos que Unión Rayo está siempre ahí presente donde hay noticia aunque nos tengamos que dividir nos dividimos ahí estamos en todos los sitios y estamos justo acabando la tertulia ¿bien? Muy bien chicos pues te vaya bien Venga hasta luego Yo creo que igual que cuando el club o la directiva o el presidente hace cosas que consideramos que no son de nuestro agrado hay que decir que no son de nuestro agrado pues en este caso hay que decir que enhorabuena a la gente que haya estado detrás de esta iniciativa a Luquero por darlo a conocer y yo creo que no hay mejor fin de semana incluso que poder hacerlo que este que es el fin de semana de los días del rayismo y yo creo que el rayismo debería de volcarse con esta familia con los días del rayismo y que el partido contra el Córdoba sea la fiesta que merece ser más allá de que ganemos perdamos o empatemos una gran iniciativa porque además es un aliciente para los aficionados para ir al estadio además a ver el partido porque ya sabemos que el rayo baicano es un club muy solidario siempre se ha caracterizado por ello y es un aliciente para los aficionados igual dicen bueno no voy a ir me quedo viéndolo en casa y con esta iniciativa solidaria seguramente se anime a ir al estadio Unos días del rayismo ya para acabar que se nos echa el tiempo encima que hay un montón de actividades tanto el sábado como el domingo estás un poquito al día de todas las actividades que hay aparte de la carrera del rayismo que hay diferentes organizaciones ahí ha estado la gente de la plataforma DRV trabajando haciendo una carrera que prácticamente podéis decir que es profesional la organización es profesional hay mochilas para corredores hay dorsales hay una camiseta conmemorativa que es una el diseño es una una pasada pueden correr los niños hay una carrera para niños creo que es el viernes o el sábado por la mañana sábado sábado la de los adultos es el domingo terminan en el estadio con el aliciente que eso es para la gente de poder decir ya no en la San Silvestre que no te dejan terminar en el estadio sino en estos días del rayismo la carrera del rayismo puedes terminar dentro del estadio y que el público te aplauda hay torneo de fútbol hay otras otros eventos me parece que hay unos recorridos por puntos emblemáticos de Vallecas que son historia en el rayismo que esa historia pues es el campo de las erillas toda esta gente un poco más joven que nosotros que no conocen esa historia del rayo vallicano pues se pueden apuntar para hacer esos tours hay torneo de fútbol no sé si lo he comentado de peñas va a haber comida eventos de peñas entonces bueno la información supongo que la tendrá la plataforma en plataforma de rv nosotros la tenemos en nuestra web www.unionradio.es para que nadie se pierda nada desde el viernes por la tarde incluso hay alguna charla en el estadio el sábado perdona que te corte hay un tifo en el estadio porque se abren las puertas para que el entrenamiento del equipo sea abierto al público y que vaya la gente a animar porque ya no solo es que sean los días del rayismo es que el equipo incluso agradecerá que 500.000 personas les esté animando en un entrenamiento y ese se ve colorido entonces lo que tú comentas en la web de la plataforma en la web de Unión Rayo tenéis todos los actos para que desde el viernes hasta el domingo se respire el rayismo por diarte al rayismo a tal cual y antes de decidirme un par de cositas una de ellas es que quería preguntarte una cosa Pedro como buen rayista como hombre ligado a la historia del club hace esta semana o hace un par de semanas sacábamos nosotros en Unión Rayo que si preguntábamos a la gente si pensaban que Raúl de Tomás era el mejor delantero de la historia del Rayo Vallecano pues nos ha llamado la atención que la gente en redes sociales decía que sí yo no sé si eso es porque le falta un poquito de memoria a la gente y tú que has visto bastante el rayo que estar de acuerdo con la gente o cuál es para ti el mejor o uno de los mejores delanteros de la historia o si le ponemos en un top tiene un nivel alto pero hablar del mayor de la historia no sé yo quizá el mejor delantero que he visto ha sido Fernando Morena ¿sabes? le ha jugado a Poster le ha jugado a Hugo Sánchez puede ser que la gente no conozca a Fernando Moreno ¿no? sí y a Hugo Sánchez no sé o sea ya que no Raúl de Tomás es que por edad no puede compararse con estos jugadores Raúl de Tomás está en camino de ser un un futbolista importante y bueno y su trabajo y su suerte lo definirá está en buena línea pero bueno buenos delanteros ha tenido el rayo muchos yo me quedaría con Fernando Morena quizá el más completo quizá yo soy más antiguo no yo a ver yo creo que si no estoy equivocado creo que Fernando Morena creo que jugó una temporada o temporada y media en el rayo me parece que que jugó y después pues marchó porque era una calidad que el rayo no podía retener y yo pues he visto jugar a muchos delanteros yo he visto jugar desde la actualidad y hacia atrás pues hoy hemos visto a jugar a Diego Costa hemos visto jugar a Alberto Bueno hemos visto jugar a Bolo hemos visto jugar a Bollich yo a mí mismo Bollich era de los mejores futbolistas más vistosos y más elegantes que te pilló a mí en la época yo a Fernando Morena y evidentemente Hugo Sánchez pues no no llegué a verlo soy muy joven todavía pero sí de la última década que es lo que más o menos he visto yo a mí se me ha parecido el mejor delantero de esa última década del rayo en comparación con Diego Costa Alberto como los que comentaba yo creo que sí es el mejor delantero falta fundirse un poquito que juegue un poquito más y que esté más tiempo quizá sí que es otro es otro fútbol también entre comillas eso lo hayan pasado diez años con respecto a pues eso a un bolo a un Bollich pero claro aquel rayo de Luis Cembranos tenía otra idea de jugar al fútbol era un rayo muy eléctrico se sacaba casi siempre se solía sacar el balón desde la defensa en largo para pelear las segundas jugadas siempre muy rápido que enseguida que se perdía el balón ahí estaban Quevedo mordiendo un despliegue físico que era tremendo tú les veías cómo terminaban con las espinilleras bajadas casi todos los partidos era bestial era curioso como estaba segundo entrenador te aporto esto ese ritmo que veías en los partidos eran todos los entrenamientos es que es el reflejo es un reflejo de cómo se entrenaba nosotros empezábamos los entrenamientos y lo debíamos en grupo estaba Carmelo Juan y yo nos repartíamos y empezaba un ritmo tanto un rondo unas progresiones unos remates a fuerza todo todo era así era constantemente y eso sí se reflejaba en el campo Pedro jugaste si no me falla por fecha con el hermano de Maradona con Hugo a final de la década de los 80-90 creo que fue el año del ascenso pudo sí 88-89 creo que fue Hugo Maradona mucha calidad pero yo no sé si estarás de acuerdo conmigo que el fútbol que se hacía en esos años por cómo era el campo de Vallecas por cómo estaba el césped si ahí ahora mismo llevamos a Raúl de Tomás a ese césped es que sería imposible sería imposible el fútbol que tiene Raúl de Tomás por ejemplo ayer en los dos goles en el campo de Vallecas de hace 10 años las dos pelotas que queda porque los dos goles empiezan en Raúl de Tomás yo creo que se lo hubieran ido por debajo de las piernas de un bote en una calva o algo así porque bueno también esa adaptación yo creo de hecho ahora los campos están todos en perfectas condiciones y fíjate que en primera división ha habido queja por ejemplo con el campo el Getafe y ahí es una alfombra comparado con lo que era con lo que era y ahí es una alfombra si se quejan por el niño si os enseño alguna foto de Vallecas no lo conocéis y lo que nos decía Felines es que los balones pesaban en su época un montón porque sí bueno su época Felines lo tuve yo de entrenador cuando él jugaba bueno era la leche y todavía un poco más cerca igual tampoco para los más jóvenes no os recordaréis como estaba en el campo del Leganés hace 10 15 años aquello era el campo de la Real Sociedad ha cambiado ahora vas a votar y da gusto bueno pues antes de despedir voy a pedir Pedro que saques uno de estos papelitos que está aquí en esta copa que esto es un sorteo que hemos hecho para que se lleven una funda de personalizer que hacemos cada día con una los acertantes de la porra UR así que el afortunado o afortunada si podemos leerlo Manuel Rayo Fere Manuel Rayo Fere pues ahí lo tenemos el afortunado que se va a llevar una funda de personalizer como esta que la verdad es que todas las jornadas participamos ¿te ha tocado alguna vez? no yo soy yo soy de los excesivamente optimistas yo a partir de 5-0 hacia arriba pues algún día atertaremos hombre creo que en Lorca me parece que puse 5-0 y quedaron 5-1 pero bueno si aciertas te lo llevas seguro 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 y yo solo sin sorteo y ya si lo último lo último hasta ahora siempre los invitados que venían le preguntamos ¿dónde crees que va a acabar el Rayo Vallecano la temporada? lo tenéis facilito queda muy poquito no sé os lo voy a poner en plan primero, segundo o tercero no más casi os apretaría primero o segundo pero decirme ¿dónde creéis que va a acabar el Rayo? yo quiero y creo que va a quedar primero quiero y creo que va a quedar primero sí, yo creo quiero y se dan todas las condicionantes para quedar primeros de todas maneras si nos lleváramos el disgusto de quedar segundo pues tampoco pero vamos a quedar primero y con Raúl de Tomás de máximo volador lo sigo manteniendo quedan cuatro partidos y la semana lo dije le ha recortado un gol claro está a cuatro puntos de mantenimiento hasta el final son cuatro goles Sergio cuatro partidos a poco mata otro el Rayista nuestro ayer estuvo a punto de marcar a poco que meta un par de goles seis goles en cuatro partidos uff complicado está cuatro por eso a poco que mata meta dos goles en estos últimos cuatro partidos son seis goles en cuatro partidos oye yo encantadísimo no te hay que firmar eso te da un ascenso seguro yo lo dejo ahí bueno pues despedimos que se nos va la hora como siempre seis y veinte de la tarde ya sabéis en directo hemos vivido esta tertulia para hablar de Rayo nosotros pendientes como somos de Filosofia Michel partido a partido ya solo pensamos en el Córdoba domingo seis de la tarde no os olvidéis que es un fin de semana muy especial como vamos a hablar la jornada del Rayismo empieza la Copa de Rey para el Juvenil el Rayo B se juega el liderato en tercera división que puede ser grandioso y nada dar las gracias a Nacho Herrero Nachman canal de Youtube que tenéis que seguir buenísimo ¿verdad? un placer ha sido estar aquí la gente si quiere ver un poco como es desde la grada vivir los partidos del Rayo Vallecano que la gente se te suba a la chepa en los goles tiene los vídeos ahí el de Granada creo que estará mañana pues eso contar un poco como son los desplazamientos y al final creo que es una manera de hacer rayismo para que la gente se anime se anime a viajar se anime a disfrutar del Rayo Vallecano porque creo que son momentos que hay que disfrutar y todos sumamos para dar el granito arena para hacer rayismo como dices eso es y gracias también a Pedro Pedro Ontecillas que fue jugador que fue segundo entrenador con Juan de Ramos y la historia del Rayo aquí así que muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a vosotros es un placer y Sergio que hoy ya está aquí conmigo también un placer a Javi por ese contratiempo de la rueda de prensa que convoca Martín Prensa me ha enseñado a mi última hora pero bueno un placer siempre estar aquí con vosotros bueno pues nada gracias a todos por estar también al otro lado ya sabéis pendientes de la actualidad en www.unionrayo.es en Twitter en Facebook estamos en todos los lados contando todo lo que tiene que ver con el Rayo Vallecano y todos los martes aquí a las 5 de la tarde en el restaurante Pasterna de Vallecas así que nada un saludo y muchas gracias por estar ahí de acuerdo hasta luego